Música Así en el agua caliente, esta es mi idea culiacán Ahí me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar Y me empezó a ver dinero, los ángeles me apiqué Pero capaz del perro que mirando el hueso nos quiera mover Querían un secuestro estrés por mis hijas de él A mi familia el precio vendrá un reto Ahora que soy muy mentado, social y interesado De cambios tiene la vida Y entra en la moneda guía, el de abajo va pa' arriba La sorpresa no se avisa Música Me miraron el sentado, nos habíamos solicitado Se me pararon la mosca Música Y celulares no más suenan, y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Andan con las amistades, no sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Música Música Música